Bienvenidos, un día más, amaral, red, muchachos, y tenemos el día que ver el casual mundo Resumen random, FF España, jornada final del canal del humor de freestyle Que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si mi carita ya sabéis que hemos acompañado al humor de freestyle Desde que no hacía resúmenes, que hacía vídeos cortos, no graciosos Hasta estos resúmenes que nos hacen reírnos, reflexionar, ponernos tristes Así que no espero menos para esta jornada final, que empieza la puta magia Ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntas de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go Lo que hace Gazir es lo mejor que he visto yo en mi vida Y Benes sale a rapear, es casi improbable que no gane Gazir Porque a puntos, hacen muchísimos más puntos Gazir que Ben Y ahí Pero bien, imposible Aparte está cabezón, ¿no? Se ve que tiene mucho pensamiento Y yo estoy muy cómodo en el formato Entonces, nada, es eso como las anteriores jornadas Y sabiendo que tenía que estar en todas las rondas muy constante Porque él también lo estaría Tú también eres otro batallero ¡Hey! Lo siento, Peter Parker, te has convertido en Beno ¡Oh! Así, imagino que él, en cuanto a lo que es la puntuación Y cómo funciona el formato a nivel conceptual, es mejor que yo Sí Porque me disto el circo, pero he venido a cambiarlo ¡Aaaaaaah! No a comerme él Para mí ganó Gazir Creo que ha ganado Gazir directo ¡Madre mía! Ya sí, suma puntos Pero me inclino más por la opción de la réplica Porque a mí, Ben, después de su batalla contigo Me dijo literalmente Tío, yo creo que con el formato tal como funciona Yo no le puedo ganar a Gazir ¡Y tómalo! Voy a hacer un favor, una cosa bella Llevarme esa copa porque no puedes con ella ¡Hostia! ¡Como es! ¡Lol! ¡Hostia! 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 ¡Qué mierda, eh! ¡Hostia! ¡Oh, amigo, estoy re feliz! ¡Soy la rapea! He venido a quitarte el título que necesitas La paella de oro, la final Se viene Papá ¿Are you ready? La final de la liga de la paella y el flamenco Llegaría a su esperada jornada final Con nuestro perforador de madres En su versión definitiva ¡Una paz de la energía, laxia de todos! ¡Sipón, hijo de puta! ¿Qué es esto? Con nuestro perforador... ¡Ja, ja, 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 al cielo como estrella del rock sacar morritos a cámara celebrar las rimas cuales latan ibrahimovic o eufórico con vaso de leche en mano que espero que no sea la suya sonreír como buen madafakr que bueno me caes precisos y animar a los gallos esto que papá ruido para acá rc blon milagriller sirpa mister ego se me matao mi hijo menak tasco afuscan sweet pain yo me cago en tu muer... venez afiii en una jornada histórica no solo porque tuviéramos a nuestro gazier en pp en la ilusión de niño enseñando su nueva camiseta el nuevo peinado de follado de la patata el vikingo sacando sus bíceps de acero carbonizado maltrato animal a la ardilla Una batalla legendaria entre el toro negro medio desnudo contra el conejo La vuelta del gordo forro español Enseñando sus piernas tamaño palo de sombrilla Las aventuras de nuestro amigo Dolor Dulce Mierda, Chocomeli pensé que era zasco, loco, pero es verdad que zasco viene de otro momento Tío, que esto es para ti Sí, hombre Hostia, llegó el paquetazo de mi ente en familia, impresionante Me duele hasta la cabeza Mierda, eh Hoy en día os tienen muy mal enseñado Con el hecho de que no hay que afeitarse, mira hermano Estos pelos en pecho, ¿me entiendo? Igual que el pelo en los sobacos, que yo tengo bien pocos Porque soy medio fémino Yo sí que soy fémino del todo, guacho No tengo nada, mira, mira, mira No tengo nada No tengo nada Joder, qué vacío estoy de pelo Además, mira tú qué pelo en el pecho, tío Mola un montón, mira Y en unos días donde también a nivel internacional cumplió años nuestro amigo El Rayos Y nos demostraría que aparte de metes a la mandras Lleva el espíritu de Diego Armando Maradona El parque árboles Mierda Una troleada después de subir una foto a redes sociales Haciéndose cientos de memes en su Facebook Y nuestro amigo El Lenteja se ha hecho tiktoker profesional Muchos nos han preguntado que cuál es el secreto De nosotros para estar tan felices Para durar tantos años Yo creo que lo primero, bueno Es tenerse paciencia ¡Cállate! ¿Qué te he dicho? Que no hables cuando estoy en el video Tenerse amor Tenerse paciencia Quererse Presentándose los jurados Que esta jornada pasara lo que pasara Iban a morir ¡Está claro y Bruno se marcha ya! Con la triste despedida de nuestra ardilla feliz Tras cuatro temporadas ¡Sí, se le va! ¡A mi corazón deja encantado! ¡Ven tomar mi mano! ¡Qué bueno, capo! Para huir de esta... Entraba así nuestro amigo Raya Diamante saludando al perro mexicano ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! El que se acuesta a las diez en el año dos mil trece Volvió el doble pareado Ha vuelto el invencible El señor de la polémica con polémica Parece que no me voy Que sí, hombre, que sí Mostrando su gran asertividad y empatía Porque el año que viene he jurado a chuparme el nabo ¡Hola! Saliendo el vikingo ¡Oh, yo! Haciendo el mejor minuto de presentación sin dudas Y nuestro conejo espacial llegado de Júpiter De aluminio, de bocadillo, de chorizo, de bolso, de anciana Y un millón de comparaciones posibles más Acertijo, yo tengo algo que contestarte ¿Cómo? No hay streamers entre tus participantes España siempre ha estado unos pasitos por delante ¡Oh! El mono tirándole a la adivinanza Una rima de que no había streamers en la liga Hizo la de... Weón, nosotros somos raperos, otro streamer Y aquí está, tío Bueno, acertijo, ten cuidado Mira el piezas, cómo ha acabado Ten cuidado En primer lugar ubícate Y en segundo lugar peínate Bueno, y... Saliendo últimos la patata ¿Qué pasa, chavales? Estratégicamente vestido como después veremos Sí que llamar al cigala Porque hacen falta diez anillos ¿Cómo es? No, ninguno, al final es bueno Nos vamos ahora a una batalla histórica ¿Por qué serás pasto? ¿Por qué entralas? ¿Quién, blau? Te voy a metar, cabazo de lado ¿Cómo? ¿Metar? De dos amigos de hace once años ¡Vete a romper las calas! ¡Y el pauta te apagas! ¡Cospita y casas, nalas! ¡Y el pauta es cierto! Una década después Donde este joven ha pasado de ser un estudiante promedio de filología A ser un mito erótico Que te susurra un poema a la oreja Mientras te practica la taladradora Y el otro joven con pelo lacio También evolucionó a ser otro mito erótico Capaz de hacer dudar de tu sexualidad Ya estamos todos bien calentitos Por lo menos yo En una batalla como decimos significativa Pues volveríamos como ya dijimos A la versión pasada de nuestro amigo poeta ¡Hijo de puta! Voy a romperte el peluso Si me ponen el micrófono Si sueno elegante ¡Buena, boom! Porque el trueno se ha sonado atrevido Me vas a comer los huevos Pues eres bastante malo Hasta en el pin Pero no, hermano Yo no soy flaco No te pego un abrazo Yo no me llamo Paco Amoroso ¡Cambio! Y es que no solo aquí Me dio este referencia Sino que también hizo 21 ataques En las dos primeras rondas Y realizó un minuto de respuesta Donde respondió 7 veces Todos los ataques del rival Yo me hago grandes y como los champiñones Te pego una piña en las cuatro estaciones Aunque seas un borde Aquí todo se come Te cojo Te doblo Te engullo Calzones Donde además nos volvería a dejar otro momazo histórico Porque la mama Y es que a lo largo de la historia No solo lo hemos visto dar besos Hacer las mejores comparaciones Deletrear palabras del revés Hacer de cavernícola ¡La veo mejor que él! O también hacer de mono ¡La puta se lo tuve! O de personaje de Harry Potter Decir la Pokédex entera En menos de un minuto Hacer juegos de memoria Imposibles Hacer de político ¡Toda España una sola nación! O también de filósofo griego ¡La luz de la luna enjambre! Hacer de madre en una batalla ¡Ni concierto ni concierta! Hacer todo tipo de imitaciones Del estilo del rival Enseñar la pinga en la televisión Casi matarse con el rival O humillar su físico ¡Se masturba viendo a coreanas jugando al parchi! ¡Me pasa! Naciendo en esta batalla Su nueva locura ¡Versen cámbiame esa base temática 2! Haciendo de médico Y dando origen Amigos y amigas A un nuevo medicamento ¡Te duele la cabeza Paracetablón! ¡Como! Ahí está papá Y donde después de verlo Acabar con todo el mar Mediterráneo En una ocasión En dos ocasiones Tres ocasiones Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez ocasiones Ganaría la batalla Lo han salvado Aunque su rival también lo hizo genial Si hubiese estado ese camp Desde la primera jornada Yo no sé qué habría pasado aquí Espera, no estuvo O sea, yo me hubiera muerto Seguramente Tendréis otro aquí ¡Que le den al enter, hermanito! ¡Ganio, pierda! ¡Ganio, dinerito! ¡Comerme la polla! ¡Que no he descendido! ¡Que me suda la polla! El camionato se decide actualidad ¡Ja, ja! A ver qué imágenes ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tos eso es culpa de una mano negra! ¡Oden! ¡Que no la tuya! ¡No hay que ser rapista! ¡Versión Easter Echo! Empezamos una batalla preciosa de la paella ¡No le habéis puesto café estos señores! ¡Se me están durmiendo! Una batalla preciosa por una razón ¡Vaya, vaya! Preciosa porque tendríamos un abrazo roza pingas Dos abrazos roza pingas Tres abrazos Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Abrazos amorosos En el día donde el joven con cabeza de tiburón ¡Maja que lo tenemos ahí, papá! ¡Mira qué guapos somos, tío! Y el señor de la polémica ¡Jamón, al revés es monja! ¡Las monjas se ponen en popa pa' que Mr. Compa! Harían después de seis años de guerra y conflicto las paces Eh, ni más ni menos Hubo un calentón Porque ya nos teníamos ganas desde un principio Esto es un vídeo explicativo De lo que pasó con Mr. Ego, ¿no? Ya después de cierto tiempo Que ya que he visto que yo, que sé Que no te has subido un vídeo Pues digo, pues, voy yo y me marco las del panda igual, ¿sabes? Y es que muchos nuevos No lo sabrán Pero hace años había bastante tensión Entre ellos en redes sociales Por varios motivos diversos Demasiado largos de explicar Y llegaron a pelearse Incluso en un evento Hace unos años en Málaga Llovían hostias Y ahora solo llueve en aplausos Para viejas glorias Entonces, pues yo Le empujé La verdad que fue como un forceo raro Porque le empujé Y notó que él también me empujó Porque claro, él que iba a hacer Notó que le empujé Se asustó, me empujó Y le solté como un piñazo, la verdad Así como que no es gran cosa Le empujó y le di No recuerdo bien si le dio o no A mí me cogió a cul Si bien los tiempos han cambiado No, que decirle que se traba un poco, ¿no? Y ahora son jóvenes Que solo buscan amor Hola boca de culo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mr. Ego Estoy mejor que ayer Pero peor que mañana Agazapado en mi pensamiento interior Porque el dolor nació a mi lado Después de años Creo que ya es hora De que terminemos Nuestros putos problemas Cara de alfombra Tienes razón La dilatación y presión arterial De las moléculas De nuestro alrededor Están más agitadas Que la testosterona De un conejo Encendiendo una hoguera En un anillo de Saturno En una batalla Donde no se tiraron sangre Abundaron las risas Y abrazos Y acabó levantando El propio señor De la polémica El brazo del ganador Estamos en la full rap Ten cuidado Que pueda haber droga Aún recuerdo el loser Pintándome con rayas Mi puto nombre Que no me la metí toda No existía napia pa' eso Un maratón Sus caras abandonan Mierda Qué bueno Pasamos ahora A las batallas De nuestro conejo Y nuestro mono Un poquito de amor Que no estamos en Ana Rosa Quintana Ni nada por el estilo Dos batallas Donde uno se jugaba El descenso Podría ser el fin Del hombre araña Y pasar de estar animando En el banco A volver a su casa Feliz pero contento Cosa que tristemente Acabaría pasando No estaba enfocado Como tenía que hacerlo Pues nuestro pobre mono Enfocó mal la batalla Y no solo perdió Los nervios Y de hecho para mí Ha sido muy duro Tío La fase final El último minuto En el deluxe Que yo lo he visto En la cara Que sabía que se iba Y estaba triste Y se me partió El alma Acabando tan desquiciado Que se dedicó A romper el orto De sus compañeros Que me juzguen nene En una liga Que el blon Llevame ese score Que vene Don niggas Mientras el vikingo Se sacaba a su miembro Tamaño Tres sistemas solares Por ser una leyenda Voy a matar al perro Lo entiendes Voy a ser Hancock Para salvar el mundo Desde un litro Con un gorro en el banco Así que cállate De otro pa' la gente Quiero ser Kanye West Moriré Presidente Pero en esto En personajes contrapuestos Pues eso Personajes contrapuestos Locura Causando un infarto Del dolor dulce La incomprensión Del señor De la polémica Que la patata Moviera siete músculos De su cara Rígida Inexpresiva Y dura Como venas De rabo De mamut El conejo Volviera por un momento Del espacio Gocir Enep Alza los brazos Como si le estuvieran Succionando sus pequeñas pelotas La ardilla feliz Pusiera una preciosa Cara de ardilla Feliz para poner En un museo Y Blon no está Porque ya se la estaba Pelando en el baño ¿Te han masturbado Alguna vez Justo antes De salir a batallar? ¿Te han masturbado Antes de una batalla justa? Yo sí ¿En un baguette De una FBS? Lo he hecho Escuchando por el ginear Ya me caes Diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Acabando como de Mierda Blon me representa Decimos por ganar Y dejando este triste descenso Como Brutus Te jalás Y si has gritado Con el medo de ñique A una morsa Del Antártico El de luz Por favor Quiero que me diga El de luz De zasco Lo requiero A ver que dice Donde el versos Amigos y amigas Haría una puta base Con sonidos Del streamer Sin orejas Los sabía Que se iba a poner al zasco Lo sabía tío Y el sample El sample La risa A mi es que Cuando fuimos En la furgoneta A ver si yo Me dijo Marás Digo ¿Qué pasa? Dice No digas nada Solo escucha Y hago ¿Vas a morir esto En la FMS España Cabrón? Dice Digo Que puta locura Hijo de puta Buenísimo 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 Yo me quedé loco Y donde tras ver Nuestro conejo espacial Sacar su lengua Peinarse su pelo Cortina Beber agua Como si tuviera La barbilla dislocada O lanzar pelotas La carrera del Tirpa A 1500 yardas La había cogido Que divertido Como vuela Que efectivamente Había cogido un jugado Acabaría perdiendo De forma controversial Para muchos Toma tu premio De la Golbatel De Salamanca Y bien a la internacional Irán los cinco primeros De cada FMS Así que está clasificado Lo está ¿Qué pasó? De hecho Voy a dar una pequeña anécdota Que es que Cuando estábamos sorteando La entrada Estaba haciendo estrategia Quería Quería estar en el minuto De antes No en el de respuesta Quería estar en el primero Y en el último Gacir empezaba la final Preguntando el orden De los minutos Parecía tenerlo Todo controlado De cara a tumbar A su próxima víctima He venido de visita He venido a quitarte El título Lo que necesitas Y yo no Llamaba la atención No solo que los dos gallos Fueran vestidos Negro y blanco Como el yin y el yang Representando dos corrientes Diferentes Si no lo atrevido Que iba uniformado Con la misma ropa Que en la cena De noche vieja Como si todo escondiera Un propósito detrás Durante los primeros Dos minutos Gacir inundó La sala De una serie de datos E información Como era de esperar Que demostraban Porque es considerado Un robot Si bien la otra cara Permanecía impasible Y tranquila Como un aura imponente De algo que Que da igual Lo que le digas Y eso Es algo que yo no lo he visto Ni a Chuty La segunda ronda Sería la más Viviana e intrascendente Para ambos No se me va Ni se va Ni se va De control Callejón sin salida Yo salí del callejón Dale son Ninguno estuvo del todo Bien aterrizando La tercera Actualidad Aquí sí se dieron Donde los dos acordaron Elegir deportes Creo yo Siendo el punto De catarsis De la batalla No soy yo en la puerta Pero recuerda Te pego una paliza Y que te enseñe Juan la puerta El punto donde nada Fue como lo esperado De salida Yo no te hablo De esa vida Quieres a Jalan Y me la jalas De por vida Pero es que Siempre que veo Esa faceta de Benet Las finales es Griezmann Cuando va por el gol Muy bueno en las skills Malo en la definición Como es Por más que trabajes Le estás tirando piedras A una pared de cemento Tapeo y está mudo Me odian en Barcelona Será que en la zona Benet está mudo El momento donde consigue Empezar a generar Una sensación Que afectó a toda la sala Todo el plato Estábamos volcados con Benet Yo incluido Y yo creo que eso Gazir ha empezado aquí Pero se ha ido haciendo Más pequeño Hasta que Benet Pues lo ha terminado De aplastar El momento donde consigue A base de respuestas Y argumentos Darle la vuelta A todo lo que le tiraba Su rival Te insisto El niño con el mecanismo Le tachan de listo Que tengo mucho respeto Si no he sacado Ni un disco Eso habla muy bien de mí O es que acaso No lo has visto Tu mejor argumento Lo desmonto Juego en los Hawks O en los Toronto Como el Hawke Dejo que te dé algún pronto Y luego pronto Te chapo en el bloque Porque yo soy el más gordo Estoy enseñando A rapear A soltar combos Él me puede enseñar A pensar algo tan gordo Te has leído muchas revistas Has visto entrevistas Pero yo soy entre pistas Soltando freestyle No lo entiendes Pedro pica piedra En el barrio Pedro pica la piedra Y eso le hace mierda Y no sabes de eso Ni de la jerga Porque eres otro gatito Que se ha metido Que se ha metido en la selva De la selva Argumentalmente Bennett O sea Cada argumento que le daba a Gacir Una comparación Lo mataba Le ponía un punto más O sea Bennett hoy no ha sido un rapero Ha sido un profesor Es así como nos encontramos Un Gacir en la última ronda Que nos dejaba frases y referencias Es que este deluxe Bennett se lo comió Se lo comió Se lo comía a Gacir Primera vez que veo a Gacir Contra las cuerdas Conceptualmente hablando Porque Gacir Es para mí de los mejores Pero Bennett se lo comió Increíbles Pero que no tenían Ningún efecto Ni en el banco Ni tampoco en las votaciones Pues cuyo rival Aun siendo menos ingenioso Estaba golpeando Con la verdad El que critica al circo Desde dentro Es el más payaso de todos ¿Cómo es? No Soy un soldado Con los huevos largos Porque critico al circo Pero he venido a cambiarlo No a comer de él Porque esto es un petardo Y el día que me canse Que os follen Y me largo 6 5 4 3 2 1 Esta batalla Ha generado un gran revuelo Como era de esperar En redes sociales Y cientos de comentarios No solo han invadido A los jurados Sino al propio Gacir Y todos los relacionados Con el resultado De la batalla Insultos y desprecios De infinidad de usuarios Que confirman Que cada día Hay seguidores Que solo disfrutan Del veredicto Y no las rimas Un público de bastardos Que nada le basta En una temporada Increíble Que termina Y se lleva Figuras históricas Y que cada vez Está más lejos De esas primeras temporadas Llenas de leyendas Si bien de la misma forma Que a día de hoy Parece una locura Que un día Pudiéramos tener esto Dentro de unos años Podremos seguro Valorar la magnitud Que tuvo esta nueva generación Así que como siempre digo Dejen los malditos enfados Y valoren la batalla La gente no vio Como el pokebichos Abrazó a Gacir Tras el veredicto Tras el veredicto De la batalla La gente no vio La admiración De Blon a Gacir Cuando hace unos años Simplemente era un fanático Suyo Aunque nadie vio Como aquí está El capitán Descreció algo Sin sentido Pero me cae muy bien La gente no vio Como la patata También le ganó La batalla Al streamer Sin orejas Muchas gracias Por todo Ibai Grande Te pido al Mario La gente no vio Como el conejo Seguía mentalmente En el espacio Ibai Llegas a la Inter ¿Con quién te gustaría Enfrentarte? Con Jayce y con Papo ¿Por qué? Porque puedo La gente no vio Hijo de puta Tengo que escuchar eso otra vez Por favor Por favor Vamos a todo eso Con Jayce y con Papo ¿Por qué? Porque puedo La gente no vio Como la ardilla feliz Estaba feliz Porque al final La sonrisa es lo último Que pierde la ardilla Y por último La gente no vio En honor a Kutipa Y a todo nuestro universo Como la patata Ganó por esta mención Al molusco Se te da bien el formato Pero el rap no tiene formato Y acá supuestamente hay rap Y el rap no tiene formato Ya está Me ha hecho muchas gracias El humor de freestyle En este vídeo Muchísima 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 Me ha encantado Muchachos Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No